Salome, Masehe Shabbat, la página Kufiud Bet Amud Bet, estamos en la segunda línea en la palabra Umi, concluimos en la página anterior que Rabi Yohanan opina que la halajá es como rabiuda, que si se daña la parte externa de una sandalia, entonces se para de ser instrumento, parece el zapato de instrumento, porque según Rabi Yohanan no existe pasar el zapato de la sandalia de un lado al otro, de un pie al otro y para que se vuelva algo interno y la parte externa no se arregla porque se nota y no es bonito, entonces para ese instrumento. Pregunta la cámara, ¿Acaso dijo Rabi Yohanan que la halajá es esta Mishnah? Rabi Yohanan dice una regla, que en todo lugar en la Mishnah que está escrito una algo y no está escrito el nombre de quien fue dicho, quiere decir que esa es la halajá y por eso fue escrito de esa forma. Bet Nani se ha escrito en la Mishnah en Masehechet Kelim, sandal shenifseka achat meozna v'tikna tamé midras, dice la Mishnah, sin decir el nombre de quien, dice que una sandalia que se dañó un os en un lado de ella y la arregló sigue siendo instrumento todo el tiempo, por lo tanto tamé midras, quiere decir esa sandalia ya estaba impura de midras, un zap la pisó, entonces ella ya estaba impura de midras, aunque se dañó sigue siendo impura de la misma forma, quiere decir que todo el tiempo siguió siendo considerado un instrumento. Ahora lo que dice la Mishnah que lo arregló no tiene nafkamina a esta halajá, la Mishnah lo menciona por la segunda parte que trae la Mishnah, más adelante también la Agmará lo trae, pero la idea es que aunque se dañó, siguió siendo instrumento, entonces sigue con la misma impuridez que tenía antes. Ahora pregunta, la Agmará, aparentemente la Mishnah no divide en dónde se dañó, de qué lado se dañó la sandalia, entonces aparentemente si se dañó o la parte interna o la externa, da lo mismo y se ha escrito en la Mishnah que sigue siendo instrumento, quiere decir que la Mishnah no es como rabi Uda, y entonces hay una contradicción, que por un lado Rabi Johan dijo que alha como está Mishnah, entonces no es como rabi Uda, por otro lado dijimos que el alha es como rabi Uda, según Rabi Johan. Contesta la Agmará, Dice la Agmará, no, la Mishnah está hablando solamente que se dañó la parte interna, la Mishnah es como rabi Uda, y está hablando que se dañó la parte interna, pero si se dañó la parte externa, entonces pararía de ser instrumento, en el momento que pasa instrumento, se volvería puro del todo, aún si después lo arregla. Pregunta la Agmará, según lo que tú estás diciendo, si se dañó la parte externa, se vuelve puro, y Aghi, si es así, va a preguntar la Agmará, si es así, la Mishnah, vamos a traer lo que sigue, lo que está escrito más adelante en la Mishnah, y dice la Mishnah, si fuera como tú dices, que se dañó la parte externa, estaría puro del todo, ¿por qué la Mishnah escribe lo que está escrito? Podría escribir que se dañó la parte externa nomás, y explica la Agmará, y dice la Agmará, que es lo que está escrito en la Mishnah, podemos escribir según lo que estábamos hablando antes, que se dañó solo un lado, que lo que dijimos, que si se dañó un lado, sigue siendo impuro, es cuando se dañó la parte interna, pero si se dañó la parte externa, está puro. Y ahora explicamos desde el principio, esa fue la forma en la que van a preguntar, y ahora decimos, ¿qué pregunto? Está escrito al final de la Mishnah, está escrito, Sí, después de que se dañó un lado, y él arregló, después se volvió a dañar el segundo lado, Veticnai, entonces, arregló el segundo lado, Ya no sigue impuro, como tenía al principio la impureza del Midrash, pero sigue siendo impuro, como algo que tocó algo que está también Midrash. Y la explicación es así, aparentemente, estamos hablando que se dañó un lado de la sandalia, y sigue siendo instrumento, la persona lo arregló. Después de arreglarlo, se dañó el otro lado. Ahora, al momento que se dañó el otro lado, es como si se dañó solamente un lado, porque el lado que se había dañado antes ya está arreglado, entonces sigue siendo instrumento. Y él también arregla el segundo lado, entonces aparentemente todo el tiempo siguió siendo instrumento. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubieran dañado los dos lados al mismo tiempo? Eso ya seguro no sería más instrumento. Entonces, en el momento que se dañó, aunque fue por partes, entonces, aunque se dañó por partes y siguió siendo instrumento todo el tiempo, de todos modos, como de hecho, se dañó todo lo que se hubiera dañado, hubiera sido algo nuevo completamente. Entonces, tenemos un zapato nuevo, así es considerado. La cámara más tarde lo va a decir, que eso ya es llamado Panim Hadashot, como una cara nueva, quiere decir, un zapato nuevo, porque si se hubieran dañado los dos lados al mismo tiempo, no sería más instrumento. De hecho, tenemos un zapato que fueron arreglados los dos lados, entonces es un zapato nuevo. Por lo tanto, no puede seguir con la impuridez que tenía desde el principio, porque es algo nuevo, no es lo que se había antes. pero como sí fue de partes y cada momento y momento sí era instrumento, porque se dañó un lado, lo arregló. Cuando se dañó el otro lado, ya estaba arreglado el primer lado, entonces sigue siendo instrumento. Él lo arregla, es algo nuevo porque los dos lados están arreglados ahora, pero por otro lado, siguió siendo instrumento todo el tiempo, entonces la impuridez que tenía antes ya no la tiene. Pero como todo el tiempo fue considerado instrumento, es considerado que este instrumento que tenemos ahora, que es nuevo, tocó el instrumento anterior, y recibe impuridez como algo que tocó, algo que era tamé midrash, y se vuelve impuro de tamé midrash. Ahora, esto nos pregunta ahora la Gemara con respecto a la subguía de nosotros, ¿por qué la Mishnah tiene que hablar que se dañó el otro lado? Podría decir lo que dijimos antes que la sandalia sigue impura, es por donde se dañó el lado interno, pero si se dañó solamente un lado, y es el externo, con eso ya se vuelve puro, porque según la opinión de la viuda que se daña el lado externo, se vuelve puro. ¿Por qué teníamos que mencionar el caso que se dañó y lo arregló y después volvió a dañarse el otro lado y lo arregló? Esa es la pregunta de la Gemara. Ahora, hay aquí una pregunta, también en el momento que nosotros decimos que se daña el lado externo se vuelve puro completamente. Aquí estamos hablando que se dañó un lado, lo arregló y después se dañó el otro lado. Quiere decir que tiene que ser que se dañó el lado externo también y de todos modos decimos que sigue siendo un instrumento y si se vuelve impuro, dice Tosfot, de verdad, eso la Gemara también podía preguntarlo y eso es parte, está incluido en la pregunta de la Gemara, solo que la Gemara escoge enfocarse en un lado de la pregunta que de todos modos sale que si la Mishnah es la viuda podría estar escrito de forma diferente o debería estar escrito de forma diferente y no es así. entonces es difícil es cuchilla como explicamos la Mishnah según Rav Yudah. Entonces, contesta la Gemara Amar Rav Yitzchak Ben Yosef dice Rav Yitzchak Ben Yosef te hae Mishnateinu beszendal que hay cuatro ozonas y cuatro terciotin que no lesbó el Dvarav del Rav Yohanan dice Rav Yitzchak Ben Yosef vamos a decir una explicación que es difícil en la Mishnah pero tenemos que decir la para no quberar las cosas de Rav Yohanan es decir para que no haya una contradicción entre las dos cosas que dijo Rav Yohanan que por un lado es Allah como está Mishnah por otro lado Allah como Rav Yudah tenemos que explicar la Mishnah de una forma difícil y dice Rav Yitzchak Ben Yosef la Mishnah en nosotros está hablando en el caso que él tiene no dos terciotin una a cada lado sino cuatro terciotin que de cada lado tiene dos terciotin y explica Rashi entonces cómo es la Mishnah la Mishnah está hablando que se dañó una terciotin del lado externo estamos hablando según la viuda se dañó una terciotin del lado externo ahora como en este caso hay dos terciotin en el lado externo entonces aunque se dañe solamente una sigue siendo instrumento ahora esta persona fue y arregló esa terciotin entonces siguió siendo instrumento todo el tiempo sigue con la tumah que tenía de antemano de Midrash después se dañó la segunda terciotin del lado externo ahora la primera ya está arreglada entonces sigue siendo instrumento y él fue y arregló la segunda terciotin en el momento que él arregla la segunda terciotin entonces por un lado todo el tiempo fue instrumento por otro lado como dijimos también antes si se hubieran dañado las dos terciotin externas al mismo tiempo entonces según la viuda ya no sería más aparte ya estaría en un lado del ser instrumento por lo tanto aunque todo el tiempo fue instrumento porque fue de partes de todos modos en el momento que los dos lados externos estaban arreglados lo vemos como algo nuevo completamente y por lo tanto no puede seguir con la impuridad que tenía antes pero como de hecho todo el tiempo siguió siendo instrumento por lo tanto es como si él mismo se tocó a sí mismo de antes que tenía la impuridad de Midrash y se vuelve y de esa forma explicamos la Mishnah según Rabi Yoharan ahora dijimos que la parte externa según la viuda no se arregla dice el Rambán eso es por lo común pero en este caso que vimos que él sí lo arregló entonces sí sirve para que siga siendo instrumento sigue el Agbará y trae otro dicho cuando llegó como dijimos en la página anterior como Rabi Yoharan explicó según Rabi Yoharan aprendimos que Rabi Yoharan opina que la Alha sí es como Rabi Yoharan contesta la Agbará Amoray Níneu ve Aliba de Rabi Yoharan contesta la Agbará la de verdad hay una según los Amoray los alumnos de Rabi Yoharan si Rabi Yoharan opina que la Alha es como Rabi Yuda o no como Rabi Yuda el dicho que dijimos en la página anterior que según él concluimos que Rabi Yoharan opina que la Alha es como Rabi Yuda fue dicho por Rabi Yoharan y él piensa que así él piensa Rabi Yuda y este dicho fue dicho por Rabin en nombre de Rabi Yuda y ellos opinan que Rabi Yuda opina que la Alha no es como Rabi Yuda y hay más entre los Amoray cuál es la opinión de Rabi Yoharan sigue la Agbará Nán Atam está escrito en en la Mishnah también de Kelim está escrito todos los instrumentos de la gente en sus casas y dice Rashi que son de madera la medida el tamaño de que si se quebró parte del instrumento para ese instrumento que dice que la gente por lo común lo bota es cuando se rompió una parte en el tamaño de una granada que un rimón se saldría del instrumento en este caso es que la persona dice ya lo voy a botar antes de eso lo cuida y guarda en él cosas grandes que no se caigan momento que llegó a ese tamaño entonces él lo bota ahora pregunto que pasa si se le formó un hueco pequeño como el tamaño de un zayt y él lo tapó se volvió a quebrar en el tamaño de un zayt y lo volvió a tapar hasta que ya si hubiéramos juntado todas las partes que se quebraron hubiera llegado al tamaño de mozirrimón pero no está en ese tamaño porque cada vez que se quebraba un poquito él lo volvía a tapar pregunta Hizkiyamau ¿cómo consideramos este instrumento? ¿como un instrumento que se cobró o como un instrumento que no se quebró? porque cada vez que se quebraba un poquito él lo arreglaba dice la Gemara Amar le Rabi Yochanan le dijo Rabi Yochanan mismo Rebi le dijo tú mismo Rebi shanita tú mismo nos dijiste la Mishnah en Masajat Kelim que mencionamos al principio de la página sandal que se nifseka ajat meozna y ticna también midrash si se dañó un lado y lo arregló también midrash se volvió a dañar otra parte del sandal como dijimos según Chajamim es el otro lado y según Rabi Yuda que tiene dos cosas en el mismo lado Veticna y después que se dañó la segunda lo arregló Tahor minamidrash avaltamem magamidrash decimos no sigue siendo impuro como estaba antes midrash pero como todo el tiempo fue instrumento entonces es considerado que sí tiene impurez pero es como la impurez que él se tocó a sí mismo y recibió la impurez que él tenía antes como alguien que tocó esa impurez y es magamidrash y nosotros te preguntamos cuál es la diferencia cuando se dañó solo una de ellas que sigue siendo instrumento y sigue con la impurez de midrash quiere decir la impurez que tenía desde antemano porque es así porque todavía existe el otro lado o la otra tarzit o la otra ozen que lo agarra entonces sigue sin instrumento también cuando se dañó la segunda ya la primera estaba arreglada entonces porque aquí no decimos que sigue con la impurez que tenía desde el principio y tú Hitz ya nos explicaste que es verdad que todo el tiempo fue instrumento y entonces aparentemente tendría que ser como el primer arreglo que sigue con la impureza que tenía al principio pero de hecho como se dañaron las dos y si se hubieran dañado juntos esto no sería más instrumento y de hecho al final cavaron dañándose las dos entonces lo vemos como panim hadashot como algo nuevo es como si fue hecho de nuevo ahora como todo el tiempo siguió siendo instrumento entonces este instrumento nuevo tocó el instrumento viejo y se vuelve magamidas pero no puede seguir con la misma impureza que tenía antes porque es algo nuevo dice rabio haran ahanami panim hadashot baolekan le dice también con el instrumento de nosotros que tú así sea una pregunta ahora que un instrumento de madera que se quebró de a poquitos un kezait otro kezait y cada vez lo lleva arreglando cuando llega al tamaño de un mozirrimón que si se hubiera quebrado de antemano de una vez en ese tamaño hubiera sido que no es más instrumento ahora que cada vez lo arregló hasta que llegó a esa medida es verdad que todo el tiempo sigue siendo instrumento pero lo vemos como un instrumento nuevo completamente por lo tanto si tenía una impureza antes se se le va esa impurez y solo lo vemos como si tocó esa impurez pero no sigue con la misma cuenta la cámara Kari Alei Leit Din Bar Inesh Gizkia dijo sobre Rabi Johan que hizo este análisis le dijo esta persona no es un ser humano es como un ángel y Kade Amri hay quien dice que Gizkia dijo un poco diferente que él dijo que Gizkia que Gizkia como este este es un ser humano así le dijo sobre Rabi Johan cuenta la cámara Amar Rabi Zeira dijo Rabi Zeira Amar Rove Bar Zimona Im Rishonim Bnei Malachim Anu Bnei Anashim si los jajamim antecedentes los primeros eran hijos eran como ángeles entonces nosotros somos seres humanos y si los primeros eran seres humanos nosotros somos como burros y no solamente que somos burros no solamente somos burros somos como burros comunes y corrientes y no como los burros de Rabi Javi Mendoza y de Rabi Pinchas Ben Yair los burros de ellos eran burros especiales la Gemara en Masejet Julin cuenta que el burro de Rabi Pinchas Ben Yair le quisieron dar de comer algo que no le habían hecho hacer y no aceptó comer y el burro de Rabi Javi Mendoza cuando fue robado no aceptó comer hasta que no lo devuelvan a donde Rabi Javi Mendoza se ha sido en Masejet de Abot de Rabi Nathan esos dos ese hecho entonces dice la Gemara si los primeros son seres humanos nosotros somos burros y no como los burros de Rabi Javi Mendoza Rabi Javi Mendoza sino como burros común y corriente y volvemos a la Mishnah vimos en la Mishnah que si una persona cerró donde guarda el vino y el aceite que se lleva en el camino puede desamarrarlo en Shabbat pregunta la Gemara es obvio es obvio que se amarrar se puede desamarrar porque es diariamente dice la Gemara Estamos hablando de un nod que tiene dos bocas dos salidas y las dos las amarró tú pensarías que hay aquí un temor que él decida que una la deja amarrar todo el tiempo y solo la otra la abre y entonces pensarías que las dos son prohibidas porque no sabemos cuál él va a decidir dejarla para siempre por lo tanto viene la Mishnah dice que aunque tiene dos salidas y las amarró las dos de todos modos puede desamarrar las que quiera porque diariamente amarran y desamarran las dos si no pasa una persona decida esta la voy a dejar amarrada vimos también que si amarró una ropa sobre la olla también puedes amarrarlo pregunta la Gemara Pshita también aquí es obvio eso también es diariamente dice la Gemara Estamos hablando que la misma olla tiene como un tubo que se puede abrir y de ahí sacar la sopa que está dentro de la olla pensarías entonces como tiene ese tubo que él va a dejar lo que amarró mucho tiempo sobre la olla que la gente no hace así desamarra siempre la ropa entonces se puede amarrar y desamarrar en Shabbat otra cosa es la Mishnah la Belize de Ben Yaacov Omer Koshra Koshrin Huley dijimos en la Mishnah según la Belize de Ben Yaacov que también el corral se puede cerrar con una cuerda quiere decir se amarra la cuerda y se puede porque se hace diariamente pregunta la Gemara Pshita también aquí es obvio contesta la Gemara lo Tzriha de Itley Tarte Isley estamos hablando en el caso que está amarrado en dos lados dice Rashi o que estamos hablando que se amarraron dos cuerdas o que estamos hablando que él amarró en Shabbat los dos lados y de eso estamos hablando si se pueden abrir esos dos lados ¿qué pensarías? pensarías que una cuerda la deja y solo desamarra la otra cuerda y entonces es prohibido desamarrarlas y Koshrin nos enseñó a Mishnah que no que él desamarra y amarra siempre las dos cuerdas o según la otra explicación pensarías que él amarra o desamarra solo de un lado que más sabrán que siempre la gente acostumbra a amarrar y desamarrar de los dos lados entonces se puede hacer en Shabbat dice la comuna que la alaha es como el revés de Ben Yaacob si tú dices que la alaha es como el revés de Ben Yaacob quiere decir que no acepta con esa opinión por eso tenías que venir y decirme que la alaha es como el revés de Ben Yaacob y dice eso aparentemente no debe ser así porque es aparentemente muy parecido a los primeros casos cuál es la diferencia de los casos que te importa si hay mejor que tener mejor que la alaha es como el revés de Ben Yaacob de todos modos si ellos no tienen el revés de Ben Yaacob con él con más razón que si la alaha entonces ¿qué te importa? le dijo si ellos no tienen el revés de Ben Yaacob entonces no hay que mencionarlo que hacía la alaha y si no hay que mencionarlo y lo mencionamos entonces se vuelve la cámara que yo lo repetían cantando se vuelve como un canto porque no hay necesidad entonces quería saber si hay necesidad de decirlo o no hay necesidad de decirlo si As-ta-ki-kofiud-bete, amod-bete Muchel Gassias, ¡בהצלחה!